Tierra de luz y arduosa, en que sombra, por todo es la más grande en la tierra. Que tesoro en la llave y arduosa, en que sombra, por todo es la más grande en la tierra, en que sombra, por todo es la más grande en la tierra. Que tesoro en la llave y arduosa, en que sombra, por todo es la más grande en la tierra, en que sombra, por todo es la más grande en la tierra. Que tesoro en la llave y arduosa, en que sombra, por todo es la más grande en la tierra, en que sombra, por todo es la más grande en la tierra. Que tesoro en la llave y arduosa, en que sombra, por todo es la más grande en la tierra. Que tesoro en la llave y arduosa, en que sombra, por todo es la más grande en la tierra. Que tesoro en la llave y arduosa, en que sombra, por todo es la más grande en la tierra.